El Palacio Provincial de la Debutación ha sido el escenario de la presentación del cartel del primer Congreso Nacional de Networking Inclusivo y Accesible, que se celebra en Conil el 1 y el 2 de junio, organizado por la Entidad Humana y Mente, Comunicación Saludable. En esta presentación, a la que ha asistido medio centenar de representantes de entidades participantes o colaboradoras del Congreso, han intervenido el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, la directora del Congreso, Ana María San Juan, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, y el director de Andalucía Emprende, Juan Manuel Polaina. El Congreso persigue ofrecer oportunidades laborales a personas con discapacidad a través del networking, es decir, fomentar un trabajo en red y entornos accesibles donde todas las personas puedan tener oportunidades aunque tengan una discapacidad y, sobre todo, romper barreras para poder acercar a empresas y personas con discapacidad y conocer el valor añadido que éstas aportan. De la Encina ha felicitado a los promotores de este Congreso Nacional por la idea y al resto de colectivos implicados por secundarla. Se ha mostrado muy satisfecho porque la Diputación colabore como patrocinadora resaltando el valor que supone romper estereotipos y clichés en torno a la discapacidad y demostrar que desde la provincia de Cádiz se pueden hacer grandes eventos. La consejera, Rocío Ruiz, se ha sumado a la petición de un cambio de mentalidad en torno a la discapacidad y ha abogado por implementarla en la gestión de las instituciones. Otro de los adicientes del Congreso es su singular ubicación. Un paraje de gran atractivo como es el de la Costa de la Luz en Conil, tal y como ha recordado su alcalde, Juan Bermúdez, que además ha agradecido el papel activo que desempeñan varias asociaciones de discapacitados de su localidad y en esta cita. El Congreso tendrá lugar en el Hotel Ilunium Calas de Conil. Que hay que romper ya también ese estigma de que solo estamos para el día a día, solo estamos para lamentarnos, solo estamos para ver cómo las grandes cosas se hacen en Madrid o por ahí y por tanto para empoderarnos positivamente y para creernos que desde aquí, siendo humildes, siendo sensatos y siendo conscientes de nuestras limitaciones como organizaciones, no como personas, que ahí es de aplicación siempre esa frase de que no hay únicamente más límites que el que uno se quiere imponer. Pero sí que como organizaciones muchas veces nos confortamos en una zona, en un ámbito de trabajo y era muy bueno eso, el que tú nos zarandees, nos obligues a abrir las puertas, las ventanas, las maneras de trabajar, nos digas que además de estar, como en el caso de la Diputación, en nuestro habitual plan provincial de apoyo al ámbito de la discapacidad, de la dependencia, de los mayores, tenemos también que colaborar para eso, para posicionar a la provincia de Cádiz, al sector y para que se hable durante una serie de días desde Cádiz, desde CONIR en concreto, a todo el mundo de romper tabús, de romper confores y de avanzar en eso que no debe parar nunca que es la conquista de la plena inclusión. Sin miedo quiere decir que si hay que cambiar, se cambia, pensando en la transformación, pensando en la innovación, pensando con esa otra mirada, como dicen, nuevos enfoques y si lo que no funciona, no funciona, vamos a cambiarlo, si es que estamos aquí para crecer entre todos y desde la humildad, desde la humildad de saber que sólo no podemos, que somos muy fuertes todos los que estamos aquí, además siento hoy esa fuerza de vosotros, trabajar en red, trabajar con confianza, creyendo que realmente somos un equipo y claro, cómo no vas a trabajar con las entidades y las asociaciones, si es que ellos son los que han levantado a las personas con discapacidad en Andalucía, desde aquella asociación de familiares, de amigos, de padres y madres, de personas con discapacidad que decidieron que querían darle a sus hijos lo que tenían por derecho, una vida digna, una vida plena, educación, formación, empleo, bueno, ocio, deporte, cultura, todo lo que gozan todas las personas en igualdad de condiciones, parecía que era una locura pedir eso, ¿verdad? Porque no es caridad, son derechos. En definitiva nos parece un proyecto muy interesante, muy bonito, ojalá seamos capaces de trasladar a todo el sector empresarial como la diversidad funcional y lo digo desde la experiencia que he vivido y tenido la oportunidad de vivir en el ayuntamiento de Conil, donde sabéis que las instituciones, bueno, pues tenemos que contratar a personas con diversidad funcional, eso es un requisito que viene por ley, ojalá se trasladara también al sector privado, pero esas personas nos hacen cambiar la visión que tenemos de ellas, un poco lo que estaba diciendo, incluso cambia el ambiente de trabajo en muchas ocasiones porque transmiten eso, querer superarse, querer hacer cosas, querer ponerse al servicio de los demás, ¿no? Por lo tanto, si somos capaces de aunar esfuerzo y de conseguir que las empresas sean capaces de cambiar su mirada hacia esas personas, pues sin duda alguna estamos haciendo una labor muy importante.